Esto está muy bueno, ay qué gusto doy, mañana trabajo, pero yo no voy. Si mamá me diera, bailando hasta el piso, y si usted supiera, que ando sin permiso. Esto está muy bueno, vete a tu que yo me quedo, porque ahora es que esto está bueno. Vete a tu que yo me quedo, porque ahora es que esto está bueno.